Hola, yo soy Ricky y aunque ya no es el 8M, aunque ya no es 8 de marzo, hay algunos tweets que he rescatado de esa época que me gustaría comentar porque como muchos sabéis, soy un incel misógino, machista, acosador y si te pones así, b****ador también. Entonces, ¿por qué no seguir con esta curva de personaje, no? El 8 de marzo, un chaval puso en Twitter Buenos días, feliz 8M. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, he decidido obsequiaros con esta lista de Red Flags en mujeres. De nada, es un tweet troll en el que obviamente pues va como a mofarse de las mujeres o no sé exactamente qué es lo que va a hacer Pero, es decir, que no las he leído, pero vamos a analizarla y voy a deciros qué me parece Red Flags, sensata y que realmente son un peligro a la hora de buscar pareja, de fijarte en una mujer Os lo digo yo, que he pasado por el peor de los infiernos de cara a las relaciones y para que sepáis que contáis con un criterio vivido por la experiencia, por lo tanto, es algo más que fiable Son unas cuantas, así que iremos comentando una a una Que fume, Red Flag, bueno, es un vicio de mierda, sabe a p***o culo, no la besaría ni la mitad de veces que besaría a una pareja estándar Sí, la verdad es que son bastante desventaja el tabaco Es una Red Flag, no, tiene un vicio, es una mierda y que con tiempo pues lo podrá dejar si así lo quiere Pero no es una Red Flag como tal, Red Flag es que no estaría con ella porque fume me la pela bastante Consumo de drogas incluida la marihuana, que fume porros, creo que me la pelaría Mientras no sea una adicción que le haga ser un trozo de contenedor tirado a merced de que sus padres le paguen la vida Pues no, no, obviamente no sería una Red Flag a no ser que fuera un caso extremo Que salga de fiesta, esto no es una Red Flag, esto me la pela Que use falda con frecuencia, que se vista como le dé la gana supongo Aesthetic o un estilo particular, o sea que la chavala tenga personalidad vistiendo, ¿no? O que la chavala se identifique dentro de un estilo de vestimenta, a ver, pero una gilipolle, esto no es una Red Flag Que use el filtro BBFans, el de las rayas verdes sobre la cara ¿Alguien me da un poquito de contexto? ¿Qué? ¿Me pasáis una foto de qué es este filtro? Que tenga rollo, no le gusta, no, no, quiero una chavala que sea la definición de mujer del diccionario, una locura ¿Qué es BBFans? El de las rayas verdes sobre la cara Ah, este, este Bueno, suele considerarse quizá que esté dentro del concepto body, pero que sea una Red Flag, no sé, es un filtro más, ¿no? Te aplana la cara, te la suaviza un poco, en fin, me la pela Que repita constantemente una misma coletilla, fuera coña, en plan, etcétera Esto suena gilipolle, esto no es una Red Flag Que tarde en responder, si lo hace con todo el mundo, no es una Red Flag Si lo hace solo contigo, sí, no te centra en esa persona, no le interesas Eso sí es una Red Flag, si lo hace solo contigo, sí Red Flag es que un tío tenga tiempo libre para hacer 100 Red Flag de ti, eso me parece cierto esto, ¿eh? Pero bueno Que no dé explicaciones cuando se ausenta Hombre, muy probablemente te los está poniendo, sí, sí Si falta una cita que tenías y no te dice por qué o dónde estaba Y no es por un motivo que sea darte una sorpresa, te está haciendo infiel, lo más probable Así que sí, es una Red Flag, que no dé explicaciones cuando se ausenta Otra cosa es que le fuerce explicaciones cuando se unente quería tiempo para ella Pero sí, de cara a que no quiera decir de dónde estaba Seguramente te está escondiendo cosas que no quiera que te enteres Que uses ropa de marca o bolsos caros, es pija Esto no es una Red Flag, esto es una forma de vestir o de vivir, en fin Que le guste la cerveza Que a una tía le guste la cerveza es una Red Flag No, como si a ti no te gusta el gin tonic así O viceversa, una tontería, esto es una gilipolle No depilarse, y pone súper obvio A ver, a ver, hay una diferencia entre No depilarse por estética e higiene general Que ahora me vendrán las locas del coño y decir Pero si el pelo protege Cállate, hueles mal, estás sucia O no depilarse porque es vaga, ¿sabes? En plan, bueno, esto sería un símil, ¿no? O porque no le da la gana Una persona que no se depila porque no le apetece Lo que tiene unas medias y unos mínimos de higiene Que son respetables, te tiene que dar igual Otra cosa es que la preferencia del chaval con el que esté Poniendo que sea una relación heterosexual Sea un coño depilado Que entonces ya está, simplemente que es que no te gusta el pelo Que esto es una preferencia personal Nada que ver, por supuesto, con que te gusten las niñas pequeñas Ni que no sé qué Porque por esa regla de tres Espero que todos los novios de las feministas que defienden esto Tengan barba, todo Si hay algún afeitado Seguramente le guste zumbarse a menores de edad Y por esa regla de tres no podemos comparar Pero que tiene que ver el pelo de la cara con el de la... Es pelo, ¿no? Es bello al fin y al cabo Puedes tener preferencia que te guste más o que te guste menos A mí personalmente no me gusta el bello Pero me la pela si lo hay O sea, me da exactamente igual Entonces me da bastante igual O sea, que no se depile Esto es 50-50 Es una red flag Si la tía es vaga, es perezosa Y huele peste Porque significa que es poco higiénica Y no lo es si es que simplemente no le apetece O le apetece tener pelo ahí abajo, total Entonces pongamos como que no, ¿vale? Las que sean 50-50 pongamos que no Que tenga Twitter Literalmente las mujeres de Twitter están locas La mayor parte de mujeres que tienen Twitter están mal de la chaveta Esto es así Esto... Que es que esto sí que diría ¿Qué porcentaje diría? De las tías con Twitter están enfermamentales Yo echaría un 80%, ¿eh? 70%, venga, vamos a ser buenos 70% 70% de las mujeres que usan Twitter no están bien, ¿sabes? Carencias paternofiliales Falta de educación en casa Poca presencia de figuras con autoridad en el domicilio donde se han criado O sea, por lo general suelen coincidir estas cosas Entonces no podemos decir que esto no es así, ¿no? Ahora, el 30% está muy bien Es muy majo El 30% de mujeres que utiliza Twitter es súper sano Y es agradable y divertido de leer O sea, que... En fin Y que tenga Twitter red flag No lo voy a poner como red flag Porque yo creo que el hecho de que una tía tenga Twitter No supone que sea sí o sí una red flag Pero que mayoritariamente puede tener taritas mentales Una chica con Twitter Esto es así Que en su biografía de cualquier red social Tenga algo de esto La bandera del orgullo La bandera creo que es de Palestina O la bandera esa que es Ucrania No estoy seguro Yo soy malísimo para las banderas Perdonadme, ¿eh? Una de esas tres Es la de Rusia Esa es la de Rusia Ah, hostia Porque tendría... Bueno, no sé Yo pensaba que las progres estaban con Ucrania Bueno, ok Que tenga una de estas banderas De Fuengirola, vale, vale A ver Red flag como tal no Suele ser un perfil del que reírte No por lo que cree o lo que considera que es correcto Sino porque es seguramente la persona que menos esfuerzos haga por luchar contra lo que piensa que es un problema Me explico No me he encontrado a nadie que lleve la banderita LGTBIQ Plus Todas las letras que le queráis meter Que no sé cómo estamos ahora actualizados, ¿vale? En estas alturas del año En el nombre Y que su máximo movimiento en lucha por los derechos de la comunidad Bi, gay, trans, bla, 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 bla Sea ponerse She, Her en la biografía Estos son factores Esto no me va a poder decir No, pero yo... Cállate, tú no eres nadie No, es una persona que tiene la bandera... Bueno, yo siempre lo he llamado la bandera gay Pero supongo que eso también me hace... Me hace tránsfobo Me hace biófobo Y biólogo si me saco un título No, de verdad Toda la gente que tiene esta bandera Su mayor lucha es llamarte misógino Si no dice que las mujeres son mejores que los hombres Y ponerse They, them, she, her O cualquier pronombre con el que se identifiquen en la... Y esto para ellos es luchar Y es opositar por los derechos de la comunidad La de Palestina No hay nadie que yo haya visto con la bandera de Palestina Que realmente se interese por mandar dinero Para ayudar con las carencias económicas que tienen Después de la situación de guerra que están pasando Que se hayan ido allí A defender lo que realmente piensan Que merece ser defendido Y que piensan que por eso un emoji en el nombre Una persona en Palestina va a recuperar su domicilio Después de un F-15 bombardeándole por el cielo Y luego la bandera de Rusia No entiendo por qué te pondría la bandera de Rusia La de Ucrania Porque sufrió ataque, ¿no? Por parte del pueblo ruso Pero la de Rusia como tal no entiendo por qué Así que, en fin Red Flag No, es bastante jaja Es jajajeante Pero no es Red Flag como tal Para mí Red Flag es como No me plantearía estar Yo seguramente si estuviera con una persona Que tuviese esta bandera en el nombre Le diría Planteate qué significa para ti esta bandera Y si realmente te estás moviendo Por lo que se supone que quieras defender Seguramente se la quitaría, ¿no? Porque no viene más que te pegue un tirocito a oreja De vez en cuando Que sea trans Súper obvio Súper obvio que sea una Red Flag Que sea trans Pues hombre, depende del gusto de la persona Si a la persona no le importa estar con una chica trans Porque va a ser una Red Flag Para él, ¿no? O para ella No, esto obviamente no es una Red Flag Ser trans es ser una persona Con una condición diferente Tampoco por eso es peor, ¿no? Es que es jajaja Que quiera tener relaciones sexuales En menos de dos meses de relación Ah, pues entiendo que eres capillita De un paso de Semana Santa Y que seguramente no sepas Y en dos meses no chusquéis, tío Dos meses, ¿en serio? Dos meses Creo que esto lo comentamos ya En uno de los últimos De los antiguos vídeos de Red Flag Pero eran vídeos contaminados Así que los tuve que borrar Y por eso lo estoy haciendo ahora Con listas nuevas de Red Flag, ¿vale? ¿Qué tipo de problema tienes? O sea, ¿en qué año vives? Para pensar que tienen que pasar 60 días antes de acostarte Con una persona que estás conociendo O sea, hace 60... Dos meses En dos meses Si no has tenido conexión sexual con esa persona Seguramente ya te hayas aburrido de ella Porque dos personas tienen que conectar también en la cama Para ver si puede tirar para adelante El tema de la relación, ¿no? Pero bueno La 17 Hostia, son 100 de verdad Me parto los cojones, chaval Vamos a tardar, ¿eh? La 17 Escuchar música rock metal De cualquier subtipo Sobre todo música gótica o emo Son gustos Esto es una gilipollas No es una Red Flag para nada Como es que te diga a ti Que por escuchar reggaetón eres tonto En fin 18 Subir enlace a NGL en Instagram NGL, si no me equivoco Es como un ask, ¿no? Como una página de estas Que te preguntan cosas anónimas Y tú respondes lo guarra que eres, ¿no? Por el hecho de que te lo está preguntando un anónimo Y podría ser el tío que te quiere descalzar este fin de... Que lleva siguiendo en el gym una semanita ¿Verdad? ¿Puede ser esto? Vale Red Flag Según el tipo de pregunta Supongo que hay peña que tiene ganas de que le pregunten cosas Y no por ello van a tirar al índole sexual súper rápido Pero sí, yo considero que una tía Que todo su contenido en redes sociales De cara a que le pregunten cosas anónimos son ¿Cuántos lápices carioca te caben por el coño? Un poquito Red Flag sí que es, ¿no? Así que podemos dar la probabilidad 19, feminista Aquí hay un melón que hay que abrir, amigos Feminista Pues si es una persona que considera que el feminismo equivale a encontrar o lograr una igualdad entre hombres y mujeres Es una feminista de bien Es una feminista que se puede considerar feminista Que no da cringe y que se puede respetar como persona y como mujer Si es una feminista que considera que las mujeres han de estar por encima de los hombres Porque durante un largo periodo de tiempo ha sido al contrario Y que es correcto que haya más de 497 Creo que eran derechos en España que beneficien a la mujer por el simple hecho de serlo Sea lo correcto Es una loca del coño que ha de ser lobotomizada Cuyos ideales hay que cambiar para tener una sociedad correcta Y que continúe hacia adelante con una buena mentalidad y con buenos principios Así que eso, según el tipo, pues sería Red Flag Como es 50-50 no vamos a meterlo como tal, ¿vale? 20, que lea filosofía Sobre todo si lea Foucault No sé lo que es O Foucault o como se pronuncia Albert Camus o Dostoyevsky No hay puta idea, no estudia Voy a saltarme la porque no hay puta idea 21, que lea literatura erótica Supongo que puede leer lo que le dé la gana Otra cosa es que sea una salida de manual Y que esté todo el día pensando en pollas, en coños y en sexo Que eso sí es para una adicción más a tratar, ¿no? Pero como Red Flag que lea literatura erótica me la pela bastante, la verdad Además seguramente me la pele ya mejor, ¿no? O sea que después de leer eso Que use Wattpad De verdad, son unas depravadas Lo de Wattpad es como una especie de que la gente escribe online, ¿no? Mira, os voy a decir una cosa, os voy a contar una historia Yo una vez estuve conociendo hace muchísimos años Esto estamos hablando de 2018, creo Bueno, 2017, 2016 Estuve conociendo una chica que tenía escritas 27 novelas en Wattpad Y tengo que decir que, pese a que tenía cositas de decir Chiqui, tú no estás bien, era bastante normal Luego tenía cosas que decías Hostia, tienes que ir a un psicólogo, la verdad Pero es el único contacto con Wattpad que yo he tenido Ojo, 27 novelas Escritas, novelas completas La chavala tenía en esa época 19 años Cágate, cágatela de tiempo que tendría esta persona, pero bueno Como Red Flag, hombre, que escriba sus cositas en Wattpad Uf, un poco de loca, quizá un poquito de decir Uf, estás mal, puede que estés mal Pero si un poco habrá peña que escriba en Wattpad De manera genuina Y lo usamos de diario Para compartir reflexiones Que es como, no sé, no lo veo tan mal No lo veo tan mal Como que escribes un mierda en las notas del iPhone, no da igual Que crean el horóscopo Red Flag, hombre Que crea como... Sí, que crean el horóscopo Eso es una red flag, amigos Esto hay que admitirlo Esto lo tachamos Meh Como red flag, porque Creer que el horóscopo es cierto O que tiene algún tipo de validez Para justificar las soplas Que hacen que te pique el papo en un día Es de estar malita, la verdad O sea, que tú pienses que La manera en la que están alineadas las estrellas Y la posición que digan los planetas El día que tu madre te sacó por el coño Determina que a ti a día de hoy te guste la canela Tú lo que necesitas es buscarte un curro ¿Sabes? Tú esto Esto no es la cosa que digas No, pero hay que respetar No, hay que respetarlo Esto es de estar mal A ver, no, pero cada uno Sí, yo tengo que decirlo Yo respeto las creencias de cada uno Pero que tú pienses Que la posición de los planetas Determina tu comportamiento Tu forma de ser ¡Ojo! Que puede que haya algún tipo de relación en Según la cantidad de luz que estaba dando En la zona de la Tierra en la que naciste No sé qué Pues tiene que ver más Con que te doliese la cabeza Y eso ocasionase que en el cerebro Que a nivel biológico Puede que ocurran movidas relacionadas con Es que no tengo ni puta idea Porque Saturno está apagadillo Infojobs está muy bien también ¿Sabes? Bueno Esto sí, sí es una red Para que crean en el horóscopo De hecho, las locas del horóscopo Son de lo más Pues yo he de decir Que es de lo que más me suelo mofar Porque es muy fácil reír de esta gente Y es como que no hay una prueba científica de nada Y no te pueden rebatir con nada, ¿no? Que es lo divertido Pasamos a la siguiente Que es Que clasifique a la gente según su MBTI Es el horóscopo de los pseudo-psicoanalistas No sé lo que es esto, amigos Pasó al siguiente porque no lo sé 25 Progre, roja, republicana, podemita o perrofla Que sea progre Mira, que tu pareja O que una chica que te mola Sea de izquierdas No tiene nada de malo Siempre y cuando ser de izquierdas No suponga el 100% de su día Y del coñazo que dé en redes Y en la vida real Me explico Tú puedes estar de acuerdo En la forma de pensar Que tiene, llamemos Bueno, rojo A la gente de izquierdas, ¿no? Alguien rojo No lo tengo como una palabra mala Sino por definición Para no decir de izquierdas Que es muy largo Porque digo alguien un rojo o un progre Para mí si eres de izquierda Eres progre Para mí sí, ¿no? O si te consideras de izquierdas Abiertamente y activamente No tiene nada de malo Que tengas una mentalidad de izquierdas Siempre y cuando no des el coñazo Al igual que no tiene nada de malo Que tengas una mentalidad de derechas Si lo quieren llamar como facha Que lo llame aunque facha Creo que sí que tiene una connotación negativa Siempre y cuando no estés todo el c***o día Dando el coñazo con que eres de derechas O con que lo que está bien es eso Para mí no tiene problema Para mí el problema es Los progres, los fachas Los, sea del partido que seas me la pela Que no paran de dar el coñazo Con el tema de la política Porque esto debería ser así Porque esto está mal Porque no sé qué Tú puedes dar una opinión Y puedes inventar una noticia que has visto Que es lo que hago yo en Twitter Yo veo una noticia que me parece de p***o subnormal Veo una noticia que digo Hay que estar gilipollas Para aprobar esta ley O hay que ser subnormal Para darse cuenta De que invertir 20.000 millones En un ministerio Que ha hecho que las p***aciones suban Y que pintar los bancos de morado Ha demostrado que no sirve Para que los maltratadores Bajen su media de ratio De actuación Pues opino que es una subnormalidad Lo comento y lo critico Porque parece una pérdida acojonante De fondos de la peña en España En fin, no voy a poner a la política de pereza Si pienso que hago una gilipollas Voy a decir Ahora, no voy a estar comiendo de la oreja A diestro y siniestro A todas las personas con las que hablo A la peña con la que discuto O a la gente con la que Tengo cosas en común O en dicordia No lo voy a hacer Me daría p***a vergüenza ajena Pero eso Mientras que no seas un p***o coñazo Considero que no es red flag Si dedicas tu vida a dar el coñazo con esto Como hemos visto también Abiertamente en Twitter A mucha peña Que dedicas toda su existencia A ser progre A decir que lo bueno está bien Y lo malo está mal Y a dar cátedra Y desear la muerte A todos los que no piensen como ellos Aunque la libertad de expresión Luego se acaba En función de sus intereses Eso sí es una red flag Entonces diremos como que no Porque es f***f*** Vale, estas son las primeras 25 Ok Siguiente Que escriba que diciendo k Que abrevie En el teclado Si sabe como se escribe correctamente Y en los puntos importantes de la vida Lo escribe bien Me la pela bastante Aunque yo he de decir Que me parece más fino una q Que una k Porque se entiende Que estás abreviando un k Ahora, si lo escribe Porque no sabe escribir O porque no le han enseñado A escribir correctamente Y también lo escribe así Cuando, ok Yo creo que no es nadie Que ponga una k O que pone una k En un examen o algo así Pero bueno Si sabe escribir No es una red flag Que tenga padre ausente Uff, uff, uff Es que esto No es una red flag como tal Porque no es su culpa Me refiero Para mí red flag es Las personas que deciden Tomar un camino Padre ausente quizás Sea la causa de muchas De las variaciones Que tienen el fenotipo De chica problemática Que se conocen En la sociedad actual Yo conozco muchas chicas Que han crecido Sin una figura paterna en casa Y que son perfectamente cuerda Y que sí que es verdad Que ahora a la hora de buscar Una relación Se ven ciertas carencias O un patrón muy marcado Pero no lo considero una red flag Porque son personas hechas y derechas Y que realmente son respetables Porque han vivido Como han tenido que vivir Como les ha tocado y ya está Hay otras que se nota muchísimo Que no haber tenido padre en casa Les ha afectado heavy Porque la crítica va directamente Relacionada a No me han hecho caso en casa No me han educado correctamente No me han enseñado Lo que significa valorarme Y quererme Y por lo tanto ahora Me falto al respeto a mí misma En redes sociales Sin darme cuenta De que lo estoy haciendo Entonces ¿Tener padre ausente es una red flag? No Hay peña que vive con esta realidad Y que le toca tirar para adelante Sin un padre en casa Tiene que ser duro Porque es verdad que Parte de las enseñanzas Que te enseña un padre Generalmente En la educación española No te la enseña una madre O sea es parte Aunque por supuesto Una madre puede enseñar todo Solo que con un contexto diferente Con una vivencia distinta Pero no considero Que eso sea una red flag Creo que lo que puede ocasionar No haber tenido una educación paterna En casa desde joven Si que se puede considerar Una red flag en el futuro Lo he comprobado también Yo y es una cosa Que es decir Hostia Pues se puede notar Aunque muchas veces No dependa de la figura paterna No dependa de la poca persona Sino de las circunstancias Y las situaciones de la vida No tiene más Pero bueno Un poquito más Que la mejor amiga sea fea Hostia La mejor amiga va a animarle A que te deje de hablar ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Que la mejor amiga sea fea Hostia Sea fea Una red flag que su mejor amiga sea fea Eso será que el chaval tiene un trauma Y yo tengo que decir En lo que estoy viendo aquí En esta red flag veo que el chaval Que lo ha escrito Tiene un trauma heavy Con algunas relaciones pasadas Que ha vivido Y ahora lo está plasmando todo En unas notas de la iPhone Con mucho tiempo libre La verdad Que la mejor amiga sea fea La mejor amiga va a animarle A que te deje de hablar Esto es un trauma de este chico Esto obviamente no es una red flag La mejor amiga será la tía Que le caiga bien Otra cosa es que busca una amiga fea Para sentirse realizada Que eso es una mierda de persona Pero como red flag no lo pongo Si es simplemente porque te de miedo Que el anime a que te deje de hablar Eso es que eres un inseguro Tienes que tratarte Directamente Que tenga mejor amiga Estás enfermo Esto no es una red flag Que tenga mejor amigo Pues como que tenga mejor amiga, ¿no? Si tiene claro cuál es la posición del amigo Cuáles son los límites Y cuál es el tipo de relación que tiene con él Tener amigos Que una tía tenga Otra cosa es que solo tenga amigos Que eso ya es más raro Porque una tía que se junta solo con tíos Generalmente va a tener más facilidad A que los chavales o se pillen O intenten algo O el exceso de confianza confunda Que tampoco me parece mal Una tía tenga amigos solo tíos Y está cómoda así Solo que a lo mejor yo no me fijaré En una persona así No sé También obviamente Esto que estoy dando Es una opinión personal No estoy dando catedral genérica Sobre cómo debe ser Y esto es lo que opino yo, ¿vale? Otra cosa es que estéis de acuerdo, ¿no? Que no vea nada malo En dormir en la misma casa Que otros tíos Esto es una red flag Como una catedral, sí Que se fije en tíos Con una perilla Que viste en cani Esa mujer no quiere nada serio Este chaval está traumado, ¿eh? Yo creo que el prototipo de tío En el que te puedes fijar Pese a que las medias Indiquen que hay tíos Que quizá puedan dar más problemas En el futuro por una apariencia Realmente no debe dictaminar Que esto sea una red flag Así que diré que no No sabe salir sin maquillarse Acomplejada del copón Uye A mí es que me la pela bastante Que una tía se maquille o no Que le dé cosas Salir sin maquillarse Porque no se ve bien Eso es un complejo que tiene Pero que una tía esté acomplejada No es una red flag Esta compleja significa que Tiene que trabajar en su autoestima En quererse Y en eso una pareja Puede ayudar bastante De hecho Una pareja suele ser La alicienda más fuerte Porque una persona Empieza a quererse a sí misma Cuando se la valora Por como es con y sin maquillaje Pero bueno No, para mí esto no es una red flag Por supuesto Que vaya al conservatorio O toque algún instrumento ¿Perdón? Alguna ex relación de este chaval Le ha dejado muy muy jodido, ¿eh? Obviamente no es una red flag Como sigue tocar ukelele Otra cosa es que toque la zambomba De otro chaval Eso ya pues ahí sigue Es una red flag, ¿no? Que tenga mala caligrafía O que la tenga excelente Ni tanto ni tampoco Pero yo entiendo que esto Está un poco de bromano Porque que cría muy mal O que cría muy bien Que gilipollez No entiendo demasiado esto Pero bueno No, no es una red flag Siempre lleva eyeliner Hombre, el meme del eyeliner Siempre ha tenido mucha polémica Mucha trifulca Como que el eyeliner Es algo peligroso Hay que tener cuidado con él Yo considero que es A mí me mola mucho El atractivo de una persona Que tiene eyeliner Yo lo tengo que decir Yo se ciñe mucho Mi prototipo de atractivo El hecho de que una chavala Se haga bien el eyeliner O tenga eyeliners guays O que sepa llevar el eyeliner A mí eso me gusta personalmente Pero claro Esto está a gusto personal Tiene pinta de que Esto es un cayetanito de mierda Que le gusta Una tía rubia De ojos claros Sin maquillar Y que yo que sé ¿Sabes? Como el prototipo de mujer Que lógicamente atractiva Y ya está Pero no sé A mí en lo personal Eso me gusta Entonces no lo voy a considerar Una red flag Que siempre lo lleve Bueno, su forma de maquillarse Tampoco me lo parece Bachiller de artes Esto seguramente Este ceñío a que fume porros Pero no me parece una red flag Puede estudiar lo que quiera Que practique algún deporte O vaya al gimnasio A excepción de únicamente Volley Porque el boli le parece Un deporte femenino Pero lo demás no No, obviamente Una persona que va al gimnasio Es una persona que quiere cuidar Su físico Quiere estar sana Y le gusta hacer ejercicio Que gilipiéndose una red flag Que sea insegura en la relación Esto me huele a que Lo estás proyectando tú, amigo El inseguro seguramente sea tú El que ha escrito esto No, esto no es una red flag Una persona insegura Hay que darle la seguridad Y la confianza Que le hagan sentir Que no van a necesitar Nada más que el cariño Que le puedes aportar O lo que puedes aportarle Dentro de la relación Que se niegue a tener Relaciones sexuales Hombre, teniendo en cuenta Que se niegue contigo Pero que las haya tenido Con otras personas Sí que lo es Que se niegue porque le dé miedo Porque no está acostumbrado Porque es una persona Poco activa sexualmente Pues bueno, tú sabrás Si es lo que quieres Para tu relación Pero que una tía Se niegue a tener relaciones Como tal No me parece una red flag Personalmente Tener hermana mayor Que alguno de sus padres fume Que no es una red flag Esto es un trauma personal Del chaval Que es su exparejanse o así Fue otaku A los 12 o 13 años Que no es una red flag Yo era un fricazo Del rubius que te cagas Y a día de hoy pues Pues aquí estamos en Andorra Que te reclame cosas Hombre, si te pide cosas Como una fuente Que si se cree que eres Un cajero automático Es una red flag de manual Si te reclama Atención y cosas Porque no se la presta A lo mejor un toque de atención A tu relación Tienes que espabilar Y si te reclama de todo Sin hacer ella nada Así que es una red flag Entonces vamos a dejarla En no saber o contestar Porque no sé a qué tipo de reclamo Está refiriéndose el chaval No haber acabado la ESO Hombre, esto seguramente Sea analfabeta La ESO ¿Qué coño no la acaba, tío? No acabar la ESO Para mí esto Red flag Me parece una persona perezosa O vaga Pero como red flag como tal No Para mí red flag es como No estaría ni de coña Con una persona así Y una persona no acaba la ESO Yo estaría con ella Que sea o haya sido Una alumna sobresaliente Sacar todos nueves o diez Este tío le parece mal todo Claro, para rellenar cien Supongo que tiene que tirar por ahí No, no es una red flag Que sea una alumna sobresaliente Buena estudiante Enhorabuena por estar con una chavala Así siendo los gilipollas que eres Que perdiese la virginidad Con un novio tóxico Que perdiese la virginidad Tío, ¿cuántos del chat Habéis perdido la virginidad Con una persona De la que ahora os arrepentís O de la que ahora digáis como Lo llego a saber y me espero Yo el primero Me refiero No diré que me arrepiento No, tal Pero yo Mi forma de perder la virginidad Fue como Lo llego a saber y me espero Tío, sinceramente No sé La virginidad es No sé, me b***aron Hostia, lo siento muchísimo Alex Para mí la virginidad es como Un fallo Todo el mundo tiene que equivocarse La primera vez Para saber que es Lo que está mal hecho Y fíjate que mi primera vez Ni siquiera fue mala Fue la hostia Que tampoco voy a dar detalles Porque se la va a localizar Y Córdoba es pequeño Pero tuve como La mejor oportunidad Para perder la virginidad Que tuve Es una persona que Por a lo que se dedicaba Uf, va a sonar muy mal No, no era p*** Por a lo que dedicaba Su tiempo libre Todo fue cómodo y agradable Pero aún así Me llenó tan poco Que dije Los seis no vengo En plan los seis me espero Tío, no sé Pero bueno Que perdíase la virginidad Antes de los dieciséis Supongo que la experiencia Personal de cada uno A mí no me parece una red flag Porque hay peña Que ha habido situaciones En las que no se ha dado cuenta De que eso era quizá Demasiado atrevido Demasiado temprano Pero tanto como red flag Me refiero ¿Qué tiene que ver Los dieciséis años De una persona O antes de los dieciséis Con la persona que es ahora? Habrá peña que diga mucho Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso Me la pera, no es red flag Que hayan abusado de ella En alguna ocasión Esa gente es una red flag Que te cagas Claro, es que aquí A experiencia personal Ya no sé qué c***o creerme Porque a mí me colaron Que hayan abusado Que esto también es una movida Que vete tú a saber A mí en su momento Me vendieron esta historia Que después de toda la mierda Que pasó Yo ya no sé si es cierta Yo he de decir que De una historia del pasado Sí que me la creo Porque sí que pude ver Un trauma exteriorizado Entonces eso no lo voy a criticar Ni a culpar Ahora que eso sea una red flag Tío, la persona no es responsable De que la hayan p***o Si se han aprovechado de ella Sexualmente no es su culpa Ha sido una víctima de algo ¿Sabes? Si es cierto Entonces No, no es una red flag Obviamente eso es una p***a Que le ha pasado Hay que intentar ayudar A sacar a la persona de ese pozo Si sigue teniendo taras En el presente ¿Le gustan las raves? Bueno, suele ser más follonera Bueno, te puede gustar La música de pastilleo ¿Sabes? El parquineo a tope Pero de ahí a ser una red flag No sé Yo es que no comparto Muchos gustos con las personas Que le gusta eso Porque suele ser gente Que huele fuerte Pero de ahí a ser una red flag ¿Por qué le gusta ese estilo de música? Creo que es un poco Gilip***o Sinceramente 51 ¿Le gusta la música tecno O la música reggaetón? Bueno, que no le puede gustar nada Ni la rave, ni el tecno Ni el reggaetón ¿Qué c***o escucha? Vivaldi, tío No, no es una red flag Le puede gustar lo que sea ¿Ropa ajustada? Y pone entre paréntesis ¿Quiere atención? No Otra cosa es que Siempre vista Que se me va a caer el pelo Por decir esto Pero no me la pela Otra cosa es que se note En la forma de vestir Que lo único que quiere Es la atención masculina Espérate Que pase toda la mala tunda De zumbadas con las pancartas Los carteles, las antorchas Cuidado que hay una que lleva una pistola Esto no es Argentina, jefa Ahora Ya puedo continuar Tema turbio Bueno, es que me la pela Soy yo Es que voy a decir Que no haya dicho ya Hay una gran diferencia Entre vestir como te dé la gana Y vestir para tener La atención masculina Siempre presente Y esto se nota A la que conoces a una persona Una persona que tiene un buen físico Que obviamente Lo puede mostrar E enseñar Y lo sabe Y si lo sabe llevar Que lo lleve como mejor Lo puede hacer Porque para eso lo tiene Para eso Dios se lo ha dado Para eso puede vestir Como le da gana Es una cosa Otra cosa es que una tía Se convierta automáticamente En una pick me Porque te des cuenta De las actitudes que tiene Vistiendo de la forma en la que lo hace Me explico Eres libre de vestirte Como te dé la gana Con la libertad que tú quieras Y todo lo preciosa Bonita Ceñida Holgada Como tú quieras Que esté dentro de tu libertad Y de tu economía Para comprarte esa ropa Otra cosa es Que se vea a legua La intención En vestirse con las tetas Aquí Con el culo Fuera O con cualquier otro atributo Que a la peña le pueda parecer Una puta locura Que hay peña también muy rara En ese aspecto Pensado única y exclusivamente Para atraer la atención Ya no solo te digo de los tíos Sino de todo el mundo Porque es muy obvio Cuando una persona Que sabe vestir Está vistiendo Porque hostia Mira que bien se ve Mira que bien le queda Y hostia Esto es algo provocativo Sé que esto es una mentalidad Que se va a considerar Como muy arcaica Cualquiera puede vestir Como te dé la gana Pero luego no te quejes Si la peña mira Que alguien mire Algo que es llamativo O atractivo No es culpa de Es un enfermo mental Que me quiere violar No Es que es algo atractivo Está dentro del atractivo sexual femenino Y se lo estás poniendo en la cara A libre vista De todo el mundo Entonces va a ser algo Que atraiga las miradas No estoy diciendo que sea positivo Ni que sea bueno mirar O ser un puto depravado mental Que mira a las tías que visten Como le hacen la puta gana vestir Porque eso es de enfermo Hay que tener comportamiento Una clase Y tío Si vas a mirar Porque no te puedas contener Porque eres un puto mandril Que esa es la puta desgracia De la sociedad Que hay mandriles Que eso no se puede controlar No que les eduquen Que tal da igual Si hay un tío Que es un mandril Y está salido Lo va a ser siempre Que ojalá no fuera así Pero bueno Eso que no hay que mirar Que no hay que ser como Hostia Por mucho que se vea una teta Por mucho que se vea un culo Estoy ya pensando En la de pasta Que voy a farmear Con esto en Twitter Y me estoy poniendo Cachondo perdido Es machista eso Entonces No voy a conseguir Una redflash vestir ceñida Porque puedes vestir Con ropa ajustada Simplemente porque te mole Te veas bien Y te guste verte así Pero coño No hay que mirar muy lejos Para que coño Os pregunto al chat Creo que todos conocemos A una chica Que sea amiga nuestra O que conozcamos O de nuestra ciudad De nuestro pueblo De nuestros países Donde sea O de redes sociales O de lo que sea Que sea bastante obvio El motivo por el que viste Como viste Y pueden ser El hecho de que se f***a uno Diariamente Que se lía con cuatro Cada vez que sale un fin de fiesta O que tenga cuatro millones Y medio de seguidores En TikTok Me refiero Puede ser por cualquier motivo Pero al fin y al cabo Creo que todos conocemos Algún motivo O alguna persona Cuyos motivos Están más que a la vista Nunca mejor dicho Pero bueno Ahora que se me caigan Todos los gremios feministas Encima que me vengan Todos los huelebragas A decir No porque son machitos Es que el césped Está afuera No en casa Detrás de una pantalla En Twitter amigos Sal a buscarlo ¿Qué más? ¿Ropa ancha? ¿Es insegura o gorda? Este tío le parece Le parece una red flag todo ¿No? Que vista con ropa ancha Yo voy a decir Que para mí Es muy atractiva Una persona que yo Estaba con ropa ancha Para mí Por lo tanto No lo puedo conseguir Una red flag Pero porque El estilo de vestir holgado Me mola mucho El formato de skater O el formato más casual De calle Me gusta Una tía que me pide Mis camisetas anchas Para vestir Porque le queden mejor que a mí A mí eso me mola mucho Me atrae muchísimo Y una persona Que vista con pantalones anchos O de campana Que le queden bien A mí eso me gusta ¿Qué quieres que te diga? Entonces no lo puedo conseguir Una red flag Rubia Es una gilipollas El color de pelo Con el que ha nacido Llegar Bueno Fíjate que leyendo esta lista Podemos identificar Seguramente Quien conozca al usuario De esta cuenta Ubicar quién era su expareja Porque está dejándolo todo Bastante más caído Y claro Llegar a gafas Con una graduación Superior a dos O sea Yo en tía sería una red flag Porque tengo ocho y ocho O ocho y nueve No estoy seguro Que puta locura Que sea miope Que sea miope Le parece una red flag Esto es una gilipollas Satanista Se dice satánica Wicana No sé lo que es Que es algo de brujas Creo ¿no? O de cualquier creencia mística Anticristiana Yo os tengo que contar una cosa Os tengo que contar una cosa Que os va a hacer reír Creo Bueno igual os da miedo Yo lo dejé con una expareja ¿Vale? Que para mí era una persona Totalmente cuerda y normal Hasta el momento en el que la dejé Y me llamó Una amiga suya Diciéndome Esto os prometo Que es totalmente verídico ¿Vale? Y además me lo creo Porque mi expareja En este momento Ya me había hablado De estas cosas Y yo me las tomé Como una broma Me dijo Tío X Me está pidiendo 200 euros Para ir a una terapia De una bruja Para hacerle un amarre Contigo Que vuelvas con ella Yo esto lo he vivido De una amiga De una ex Diciéndome esto Porque la amiga Me tenía mucha estima Me tenía mucho cariño Y me lo confesó Me dijo Tío X Que sepas que Está pidiéndole A todos sus cercanos 200 pavos Para hacerte un amarre Un amarre al parecer Era como un conjuro O algo así Por el que Pues te quedas Como toda la vida Enamorado de esta persona O algo así Es un poco Al reyito la verdad Bueno Entonces eso Satanista wicana Obviamente es una red flag Pero porque está enferma De la cabeza Atea Este chaval Es un capillita Este es un De este creyente católico De pura cepa Es un cayetanito De la hostia Se llama Beltrán seguro Que sea atea Pues hombre Que puede creer Lo que le dé la gana O no creer en nada Que sea atea No es una red flag Que tengan muchos peluches Que le gustará Es coleccionarlos Yo que sé Si es la loca de los peluches Y tiene 10.000 en su cuarto Pues igual un poquito mal Si que está Que tenga peluches No es una red flag Que use aro Supongo que de pendiente Dice Quizá yo esto Lo ubico más con la etnia gitana ¿No? La peña que utiliza pendientes Aros grandes Muy llamativos Los gitanos suelen hacer mucho esto Pero si no Generalmente creo que es un estilo Que se puede llevar Quizá un poquito más choni Me puede parecer Si no eres gitana No lo consigo Una red flag Me da igual Que use gafas de sol Eres tontísimo chaval No Gorra No Que tenga iphone No Cuñas postizas O muy largas Si esto también se ciñe Un poquito al fenotipo ¿No? De body Pero si le gusta así O si se ve bien con eso Creo que es un poco absurdo Que se considera la red flag No Que no sepa cocinar Red flag Hostia 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 No es una red flag la verdad Porque yo por ejemplo No sé cocinar Más allá de lo básico Lo sencillo ¿No? Que es hacer pasta Hacer bocadillo Hacer huevo frito Hacer piletes Hacer hamburguesa Bueno en verdad Ahora que lo pienso Es hacer bastantes cosas Estándar Pero por lo menos No te sé hacer un risotto No sé O no sé hacerte Comida elaborada No sé hacer ¿Vale? Pero bueno Ahora que una tía No sepa cocinar Es exactamente lo mismo No es una red flag Porque se le puede Pueden no dársele bien O que no le interese Le interesen otras cosas Entonces no No es una red flag No tener hábitos de limpieza No solo de higiene personal También del hogar Si tú quieres una mujer Al antiguo O sea lanzar a una mujer Que te limpia Te cocine Y te tenga la comida preparada Cuando llegue de tocarte los cojones Muy bien No, no es una red flag Si gana lo suficiente Como para permitirte Tener a alguien Que se encargue de limpiar tu casa Contrata No tengas A tu mujer limpiando Si no se le da bien No le gusta Simplemente no le apeteces Y si no le apeteces Hazlo tú Si no te llega la pasta Hay que ser que le p*** No es una red flag Otra cosa que sea Es rec Y que iba en una p***a pocílica Eso sí es una red flag Pero si es que no tenga hábitos De que no acostumbra limpiar Porque se lo hace alguien No es una red flag Algún trastorno psiquiátrico Ansiedad, depresión Bueno, esto es algo Que se hace tratar Red flag como tal Si te achaca a ti como culpable O si realmente Te pone a ti como responsable De eso cuando es algo Que está en su cabecita Sí, es una loquita más Y simplemente pues Hay que tratarse Y mantente lejos Porque te va a causar el problema Va a hacer muy tóxico El contacto contigo Entonces sí Se consideraría red flag Pero si no, no Si es una cosa suya Que simplemente tiene que pasar Pues ya está No lo sería Que prefiera a los perros Antes que a los gatos Tiene falta de afecto paterno Es cierto que también Se suele dar bastante Pero una persona Que prefiere a los perros Antes que a los gatos Yo creo que es bastante indiferente A que sea una red flag O sea, te pueden gustar más los perros O te pueden gustar más los gatos Yo voy a decir Que soy una persona de gatos Pero no porque a una chica Le gustasen más los perros Le daría oportunidad de conocerme Para mí eso no es una razón La verdad Que escuche música demasiado alegre ¿Qué? No Que le guste el arte abstracto Eh... No Que se niegue a ir a una iglesia Lo he dicho Es un creyente de pura cepa Un catoliquito De pasar el cepillo Y que seguramente fue monaguillo En su juventud Que se niegue a ir a la iglesia Yo entiendo que está de coña ¿No? Que esto es bastante de broma esto Que tenga ojos Y ya lo que faltaba No, obviamente no Puede ir donde quiera Según lo que crea O que le apetezcan Que no tenga dinero Para pagarse sus gastos Hombre Si no tiene dinero Y te lo pide a ti Es una red flag O sea Si te utiliza de cajero Es una red flag Es una aprovechada de mierda Si tiene trabajo Pero no gana lo suficiente Que se busque otra cosa O que ahorre Y si simplemente no le apetece Hacer nada Rollo porque es vaga No quiere trabajar Es una red flag Sí, estoy contigo en esto Vaqueros anchos y rajados No es una red flag Gamer Que le gustan los videojuegos Si a ti te gustan, ¿no? Que tiene... En fin No es una red flag Que su foto de perfil Sea posando para sacar culo O tetas Esto es choni No red flag como tal Pero bueno Si lo tiene bonito O las tiene bonitas Pues que las enseñe, ¿no? Cuando le dé la gana Otra cosa es lo que le vaya a llegar Lo que vaya a recibir A costa de eso, ¿no? Que no es su culpa Pero la sociedad está así de enferma Así que no, no lo considero red flag Fotos donde se le vea el escote Donde se le vea el escote O sea, que tiene que ir tapada Con un jersey de enero a diciembre No, no es una red flag obviamente Que salga con muchos tíos Eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que todo su grupo de amigos sean tíos Pues oye, una diferencia es que salga Y otra cosa es que haya tonteo con los tíos Porque esto pasa mucho Y es que tú le puedes tener mucho cariño A los pavos que sean amigos tuyos Pero otra cosa es que haya confianza Que a alguien como pareja no le guste Por ejemplo Que tu novia Todos sus colegas sean tíos Sea un grupo de cinco tíos Que tenga la coña de Yo qué sé De que le toquen mucho Para hacerle cosquilla O viceversa O que se tengan cariño ¿Sabes? Como que tengan gestos Que tú digas Uf, esto es demasiado cariñoso Como para lo que a mí me gustaría Que hiciera mi pareja Pero bueno O sea, está en valorar Que te parece a ti Un exceso de límite Y valorar si estarías o no Con esa persona Pero que salga contigo como tal No me parece una red flag Que no tolere un chiste No tenga sentido del humor Es una red flag Sí, estoy de acuerdo Todas las semanas yendo al mismo bar En Murcia La red flag es ir a El Víbora Hostia, pero está dando señales De podemos ubicar a su expareja Pasándonos un viernes por allí Que locura Todas las semanas ir al mismo bar O sea, es un sitio de encuentro Mira, yo he estado en Almusafes Este fin de Y el único bar Al que va todo el mundo Los fines de semana Se llama Magenta Era un bar de puta madre Grande, con terraza Las copas baratas Súper buen trato de los camareros Un ambiente de puta madre La gente muy maja Entonces yo iría siempre a ese Porque es muy cómodo Es muy agradable Pero bueno Me tocará volver año que viene Ser madre soltera Sobre todo si ha tenido el hijo Con menos de 20 años Ser madre soltera Es una red flag Hombre, depende de la situación Y el contexto del por qué Pero como tal El concepto de que vaya a tener una madre Y no tenga padres Porque ha tenido una relación Por cualquier motivo Puede haber sido Incluso por protección del niño ¿No? Del bebé No, no lo considero red flag Pelo corto No, no es una red flag A mí los pronombres Me dan bastante igual Porque no me los tomo en serio Me refiero Voy a llamar a la persona Por lo que me diga Que quiera que la llame Si puedo no incomodarla De esa manera Si se enfada Si de primera vez le digo Oye chica Soy un chique Ahí sí que le digo Si se cabrea por eso Sí que voy a reírme de ella Muy probablemente O de ella O de lo que sea En plan de Vale, vos me lo explica Y ahora que me queda claro Ya te llamo chique todo el rato No te preocupes Pero de primera obviamente Me voy a equivocar Porque pareces Lo que genuinamente Y canónicamente Se ha conocido como una mujer En mi realidad Y es la de todos Que tenga pronombres O que sea género fluido Y tal Es que creo que no tenga Con una persona así Pero porque yo tampoco caso Con los gustos de una persona así Seríamos polos opuestos yo creo Pero bueno Pantalones militares Me la pela No es red flag Bisexual Te puede engañar con cualquiera Le habrá pasado seguramente Que sea bisexual es una red flag No, es bisexual Y ya está Ahora Planteate si te interesa Estar con una persona bisexual Porque bueno sí Al igual que hay posibilidades De que te engañes con un tío Te puede engañar con una tía Ahora sí Cuando entablas una relación con una persona Lo que estás pensando Con cuánta gente te puede engañar Es que estás mal de la cabeza No, que sea bisexual Obviamente no es una red flag Tú sabrás que es lo que buscas Y es lo que te expone Que sea mayor que tú No, que sea inmigrante Principalmente si es mora Joder como está el pibe De pura cepa el españolito Que locura tío Que sea inmigrante Es una red flag No obviamente no Que gilipollas Tatuajes No es red flag Que esté en contra de la familia tradicional O sea hombre mujer O simplemente que acepte la monogamia O sea que no acepte Quieres decir Hombre una tía que está A favor de estar con más de un tío a la vez Para mí No es que sea red flag Es que no tiene un tipo No concibe un tipo de relación Que concibo yo Así que no me plantearía estar con ella No lo consigo red flag Porque respeto a las personas Que piensan así Yo no sería capaz Porque no entiendo Ese tipo de relaciones Pero tanto como red flag No, de esto es algo Que habría que cambiar No, si es su realidad Es la que hay Mide más de 1,65 Esto es una gilipollas Seguramente es lo que mides tú No es red flag Pelo tintado De negro o de rubio Esto no es una red flag O sea no te gusta ningún color de pelo Porque es rubia red flag Tintado de negro red flag Tintado de rubia red flag No te gusta nada Gitana Esto es Es una gilipollas Esto no es una red flag Eso sí En cuanto a costumbre Seguramente te sorprendan Y no para bien Cuando te lleve a casa Cuando veas Esto yo es que he tenido Un colea Colega Bueno he tenido Era Es una amiga Que ya no me llevo con ella Porque bueno Porque vive lejos y se fue Que tuvo un novio gitano Y madre mía Me habló de cada perlita tío De las cosas que pasaban En la casa De su novio En plan como que Yo no sé si será realmente así Pero como que la mujer Está muy por debajo del hombre Tiene que tener claras Sus funciones Cuáles son sus ocupaciones Y sus derechos Por así decirlo Y que si está con un tío gitano Tiene que ceñirse a eso Y es bastante Bastante vasto Las cosas que me contaba Tampoco si todas fueron ciertas Y son tal que así Pero era como Estar muy denigrada Por ser una mujer Espero que no fuera así Pero bueno No me parece una red flag Ser gitana Latinoamericana Sobre todo dominicana O colombiana Es tan loca Esto no es una red flag Esto es una racistada Como una catedral Su usuario de Instagram Es su nombre real Sobre todo si está seguido De su apellido O de su año de nacimiento Pues como el 99,9% Los usuarios de Instagram Hablan de las chicas españolas Estás enfermo amigo No vas a encontrar ninguna Prefiere que se llame José Linda Estrella Oscura ¿Sabes? Yo que sé Eva María Capricornio En fin No, no es una red flag Si ofende a alguien No es humor Esto es que no tiene sentido el humor Es una red flag Como una catedral Sí Que su requisito Para hacer amistades Dependa de su ideología Hombre Entiendo que para hacer amigos Con los que llevarte bien Y tener conversaciones sanas Es que piensen como tú O que tengáis ideologías similares Yo no me juntaría con alguien Que piense que el comunismo Haría bien a España Yo no me juntaría con alguien Que considere que es sano Y óptimo Y moderno Y recomendable Estar con 12 personas En una misma relación Yo no me juntaría con alguien Que se enfadara Cada vez que contase un chiste Fuera del índole que sea ¿Sabes? Entonces yo comparto peña Con ideologías similares Para estar como de a gusto En un círculo de amigos No me parece esto la red flag La verdad Lo veo normal Haber nacido en una familia De un grupo religioso Particularmente pequeño Sobre todo Y son mormones Se refiere a algo Rollo los Kikos Y estos ¿No? Que tienen Tienen a Werly Tenía como 12 hermanos Creo ¿No? Esto supongo que es por algún tema religioso Porque hostia 12 hermanos Eso tiene pinta de ser algo De no usar preservativo Por alguna creencia Por alguna religión O algo así No lo sé Bueno no No es red flag Lo de la familia religiosa Eso no lo delige esa persona Que no respete a sus padres Si es red flag Una maleducada de mierda Que la eduquen Que pase mucho tiempo En la calle Bueno una persona con mucha vida social No me parece red flag tampoco Que tenga fotos de viajes por Europa En su perfil Sobre todo en París o en Roma Estás traumadísimo Amigos Eso no es red flag Mira Cuento una cosa Mi amiga Sira Yo creo que es una de las tías Que conozco que más viaja ¿Vale? Se pega unos viajes que tenga Porque tiene su curro Gana su dinero Tiene sus estudios La tía es muy muy correcta Eso las cosas muy bien siempre Tiene pasta Entonces viaja mucho Es de las personas Que me parece más puras A nivel Como más buena gente Como de las tías De las que menos red flag sacaría ¿Sabes? De decir hostia esta pava Súper buena chavala Súper buena tía Yo por eso la quiero tantísimo Es mi mejor amiga por eso Porque es como Qué buena gente esta persona ¿Sabes? Y esa tía se hincha a viajar No sé si estaba Se iba ahora Bueno yo que sé Ha estado en Roma Estuvo en Grecia Se va a pasar a Goza Luego para Marruecos Luego se sube a Francia Luego va ¿Sabes? Coge con colegas tío Con amigas Con amigos Vamos a pegar una rutilla Y tal Eso es la p*** tío Entonces viajarnos Una refrán de coña La he puesto como ejemplo Porque ella en su frigorífico Tiene puestos imanes Y fotos con todos Con los que viaja ¿Sabes? Salgo yo Salen todos los colegas Y mola un montón tío De verdad que es un modo de vida guay Pero claro Gasta pasta ¿No? Viajando se gasta mucho pasta Que tarde en pillar un chiste Que sea lenta Bueno Eso también tiene su atractivo Como de Mira que cortita ¿Sabes? Que la ha costado Pero al final la ha pillado Y la ha hecho gracia Y luego te hace uno Que no te espera ¿No? Eso no es red flag Si es muy tonta Si Por último amigo La número 100 Que no entienda la analogía De la caverna de Platón Si Que eres muy listo Y ella es muy tonta ¿Verdad? En fin No es una red flag Esto es una persona Que seguramente No la haya escuchado nunca O no se la ha parado A explicar correctamente Porque con el juego de sombra Y con la doble realidad Se entiende perfectamente Hay que ser imbécil Pero eso Esto han sido 10 red flags De un resentido De un hombre resentido Acerca de las mujeres En el vídeo de mañana Veremos 3 listas diferentes Espero que no sean de 100 Porque si no no vamos a terminar nunca Con red flags Que en respuesta a este tweet 3 chicas Más o menos locas No lo sé A lo mejor Nada de eso Le escribieron a este chaval Y en respuesta Para ver que opinaban ellas De red flags En los tíos Así que nada Espero que os haya molado Ya sabéis que si os ha gustado Le podéis dar me gusta Y si veo un ratio de me gusta Esto yo sé que la serie os mola La tiramos pa'lante Podéis seguirme en todos lados Lo ponéis aquí abajo Mira que os llevo la cami nueva Que hemos sacado hoy Exclamación shop En el chat Si queréis comprarla Que se acaban Y eso Que yo soy cierre Y no tengo Ricky